Alrededor de 40 participantes estuvieron en las clínicas impartidas por el equipo de voleibol de la Universidad de Rayson, rama femenil, localizada en Toronto, Canadá, la cual vino a esta ciudad con la finalidad de impartir clases, además de realizar una ayuda comunitaria. Las integrantes del equipo Rayson Rams llegaron el día viernes 16 de diciembre a esta frontera y estarán hasta el día 26. Alejandro Laureano, coordinador de intercambios, agregó que estas deportistas brindan su ayuda de forma física colocando ladrillos por la mañana y por la tarde, imparten clínicas a escuelas y equipos de la localidad. Al igual, fuimos testigos de uno de sus talleres de prácticas y pudimos entrevistar a Cristina, parte del equipo. Fue un montón de trabajo difícil, más difícil que esperábamos, pero también fue un montón de divertido y un montón de buen equipo de intercambios al mismo tiempo. Comenta que nunca había sido parte de un viaje con misiones humanitarias. Es la primera vez en la que participa. Implicó muchísimo trabajo, pero fue muy gratificante para ellos. Es muy difícil realizar una casa, es un trabajo muy difícil, pero al final el gozo es muy grande. Una familia va a vivir en esa casa y las va a recordar para toda su vida. Están muy agradecidos por ser parte de esta experiencia y dicen, igual la familia va a estar satisfecha por el resto de sus vidas y eso para ellos es muy gratificante. Ahora las vemos dando unas pequeñas prácticas, unas clases de voleibol a las personas de aquí de la ciudad, a los jóvenes, más que nada vemos muchos jóvenes. Tienen alguna experiencia, me imagino. Sí, somos parte de la voleibol de Ontario, así que jugamos en diferentes universidades y cosas así. Y hemos jugado un par de campos y torneos para los niños jóvenes en Ontario también. Dicen que son parte de la liga de voleibol de Ontario, entonces participan o compiten en contra de otras universidades. Y también participan en clínicas hacia otros niños de ahí de su localidad. I guess on behalf of the team, just thanking Agua Prieta and everybody from Campanea and Rancho Feliz for this amazing experience. You guys have been really kind to us and we really enjoy our stay. Agradece a la gente de Agua Prieta, a la gente de Cananea, a las personas de Rancho Feliz. Ha sido una experiencia muy nueva y muy gratificante para ellos. Realmente están muy agradecidos por la gentileza que ha mostrado la gente de la comunidad hacia ellas. Los insitan a que les den a las muchachas a que les peguen con la pelota, cruzando la red y van a obtener la bolsa de dulces que tienen en su mano. Con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, Parapson TV Noticias.